qué tal amigos como les va aquí les habla josemanu46 ya estamos ahora sí de regreso con más modo carrera en fifa 18 a ver tenemos ahora lo que sería cuántas veces podemos despedidos en este modo carrera en una campaña así es estamos ahora con claudio friozarro de técnico así que le pondremos aquí por ejemplo que sea trofeo de campeones en las américas a ver la verdad no no sé qué pasará en este juego de repente por ahí me despedirán 10 veces 9 8 hasta 5 por la mejor quizá amigos no sé el juego se termina ustedes qué dicen a ver qué pasará en una campaña y también diría a ver cuánto duraría en el real madrid antes que me despida yo opino que un mes o de repente por ahí mes y medio puede ser que pasa aquí ahí está a ver comenzamos compañeros partido ahora frente al red bull pero frente al iceberg de alemania a ver comenzamos compañeros vamos a ver no a ver qué pasar amigos en este juego de modo carrera a ver cuántas veces por ese pedido en este en una campaña de modo carrera de fifa 18 es la pregunta del vídeo vamos a ver le ponemos a comenzar partido y tenemos que le ponemos aquí abandonar partido así es a ver creo que si abandonas partido por tres veces a lo mejor te despiden eso pasa mucho en el modo carrera de los anteriores más que nada no pero bueno a ver y nada lo que voy a hacer es hasta cuándo daría en este modo carrera con el real madrid eso lo veremos a continuación estamos en amigos frente al barcelona a ver el clásico le ponemos a continuación ahí está en el bernabéu le ponemos aquí ahí está abandonar partido y bueno a ver creo que ahora sí me despedirán del real madrid llevan cuatro veces hasta ahora en la campaña partidos abandonados creo que si bien es ahora reunión de rendimiento programada le ponemos a avanzar y vamos a ver y vamos a ver mi siguiente equipo va a ser veamos ahí está me despidieron le ponemos a avanzar y tenemos que al final dirigiremos al equipo de ofertas tenemos a la vez las palmas malaga levante leganes zaragoza de la segunda edición de españa así que yo pienso que me voy por la liga santander vamos a ver si tengo por ahí tengo bastante barça de verdad barça de sevilla tengo ofertas de todos lados pero bueno voy a seguir en la liga santander más que nada a ver este me diría más que nada por el mala creo creo que sí bueno a ver comenzamos segundo equipo de la temporada el malaga suelta por semana la verdad amigos es el mismo que tenía antes con el real madrid y bueno a ver firmamos el contrato con el malaga y tenemos que frio sarro otra vez es técnico a ver así que veremos ahora continuaremos con el malaga amigos en esta bueno en esta temporada de modo carrera ok ya estamos en la segunda vez al parecer que me despidan le ponemos aquí abandonar partido otra vez con el malaga y la pregunta es amigos quien será mi siguiente equipo en este juego a ver será de segunda división a ver le ponemos a avanzar y tenemos compañeros que no llegué al partido frente al valencia ahí está segunda vez que me despiden y veremos quien será mi siguiente club a ver con frio sarro bueno lamentablemente me despidieron le ponemos a firmar el contrato de bueno no de despido y tenemos bueno tenemos oferta de L123 y no tenemos ofertas creo que de primera división así es comenzamos con el real ahora con el malaga y bajaremos ahora a segunda división a parecer tenemos oferta de francia y también de españa así que lo que voy a hacer es voy a elegir de repente voy a poder elegir cualquiera la verdad no a ver me voy con el hmm cual podría ser a ver a ver con el barça b ahí está porque no veamos que si ahora me pagan solamente 4000 por semana bueno es igual la verdad es solamente un juego no me da pena la verdad este digamos lo que ganas pero en fin a ver amigos tercera vez y ya estamos creo que apenas en septiembre wow man a ver así que debutaremos frente al zaragoza y después sigue almería yo pienso que me despiden en el partido frente al zaragoza de la copa del rey o de españa también puede ser a ver y bueno veremos como nos irá amigos con el barça b que sería ya amigos mi tercer club en este modo carrera y tenemos que al parecer también me despedirían en este modo carrera con el barça b a ver quién será ahora mi cuarto equipo en este modo carrera lo tenemos ahí me despidieron veamos otra vez lamentablemente le ponemos a avanzar y ahora me sigue que estamos ya en Japón miren eso en Japón ahora también está Escocia que más Japón nomás tengo Japón y Escocia a ver yo me iría más que nada perdón Escocia porque no Japón la verdad como que es una liga un poquito lejana así que según para friozarro sería mejor seguir digamos en Europa así es aunque sea digamos Escocia así que voy a elegir el equipo tengo creo que dos opciones el Hamilton y también el Dunde el fútbol club así que me voy por el Hamilton a ver creo que sí así es comenzamos compañeros vamos a ver estamos en este modo carrera y ya sé que sería mi cuarto equipo en esta campaña así es pero bueno a ver friozarro estamos apenas amigos en octubre pero veremos cómo nos irá en los siguientes partidos wow tenemos que al parecer apenas en el tercer partido me despidían de el Hamilton a friozarro pero en fin a ver cuánto dura aquí y ahí está me despidieron otra vez del del Hamilton y mi siguiente equipo va a ser a ver lamentablemente el Hamilton le ponemos que bueno firmamos contrato y tenemos que finalmente me llegó oferta de adivinen quién del famoso acrintón de la liga 2 de Inglaterra que creo que debe ser la cuarta división finalmente es el quinto club hasta ahora de modo carrera pero bueno ahora la pregunta es amigos qué pasará si me despiden del acrintón seguiré con ellos no tiene sentido pero vamos a ver a ver estamos ahora con el acrintón con friozarro que finalmente llegó a la cuarta división de Inglaterra comenzamos con el Real Madrid Málaga Barça B el Hamilton de Escocia y tenemos ahora finalmente el famoso acrintón en modo carrera así es este va a ser mi quinto equipo creo bueno estamos ya amigos en noviembre de 2017 ahí lo pueden ver jugamos ahora frente al el Check Trade Trophy en fin así que nos veremos amigos cuando me despidan con el acrintón con friozarro en este modo carrera ok parece que ahora sí amigos me esperan del acrintón a ver quién será mi siguiente equipo veamos nos repiten por ahí sacamos carrera vamos a ver y mi siguiente equipo es de l'acrintón lamentablemente me despidieron qué malo o sea a ver y mi siguiente equipo es otra vez en l'acrintón en serio men esto de aquí no tiene sentido de l'acrintón me despiden otra vez y como que otra vez me me renuevan cuál es el caso no entiendo pero así es modo carrera de FIFA 18 con el acrintón lamentablemente pero bueno a lo mejor quizá qué sé yo tengo otra chance con el acrintón de repente tengo no sé tres cuatro chances uno nunca sabe pero bueno qué voy a hacer no vamos a firmar el contrato de mil dólares por semana algo es algo la verdad pero bueno de verdad pensaba que por ahí no sé me pondrían de repente en otro equipo pero seguimos amigos en l'acrintón increíblemente y bueno estamos aquí de regreso otra vez con el acrintón después que me despidieron y otra vez digamos que me renovaron el contrato no tiene sentido pero en fin a ver ya estamos creo que aún en noviembre ahí creo que hasta ahora es mi sexto equipo creo pero juego así que nada veremos a ver si por ahí de repente me cambian de equipo no lo creo pero bueno vamos a ver así es así que nos veremos amigos en unos momentos y ya tenemos otra vez que me despidieron con el l'acrintón por segunda vez consecutiva le ponemos a avanzar compañeros ahí está a ver y mi siguiente equipo es oh mira cambió ahora ahora es el Alexandra también del liga 2 de Inglaterra pero por lo menos cambió este l'acrintón sería la verdad pero qué sé yo no tendría sentido dirigir el equipo creo que tres veces pero bueno a ver tenemos al amigo Alexandra de la cuarta división de Inglaterra le ponemos que sí tomar trabajo 11.000 por semana wow no lo pensaba pero bueno me están subiendo el sueldo no lo sé de verdad esto como que no tiene sentido pero bueno solamente un juego la verdad le ponemos firmar contrato con el Alexandra creo que es ya mi equipo número 7 del modo carrera hasta ahora estamos apenas creo en diciembre 2018 pero 17 creo en este juego así es pero bueno a ver la pregunta es amigos ahora sí quién será mi siguiente equipo a ver alguna recomendación vamos a ver estamos en el puesto número 15 con el Alexandra a ver así que nada veremos cómo nos irá en los siguientes partidos ok al parecer otra vez me despedirían de este modo carrera ya sería creo que la sexta vez no al parecer pero bueno llegamos finalmente a enero 2018 y tenemos que ahí está me despidieron del Alexandra así que hasta ahora tenemos a ver contamos Real Madrid Málaga Barça B este después el equipo de Escocia el Hamilton ahí está el Accrington dos veces ya son siete creo que sí son siete veces ya o sea que sería mi octava vez que me despiden con el ahora con el Alexandra wow a ver así que tenemos que avanzar le ponemos y mi siguiente equipo es otra vez el Accrington es increíble de verdad pero bueno que voy a hacer la verdad así es la única opción que tengo lamentablemente pero en fin así que hasta ahora a ver Real Málaga Barça B Escocia Accrington dos veces ya van seis el equipo que estaba antes el Alexandra siete y aquí serían ya amigos ocho veces que me despiden en este juego y hasta ahora tenemos otra vez con el Accrington tercera vez en una campaña a ver veamos cómo nos irá amigos en los siguientes días bueno compañeros tenemos que otra vez me despiden con el Accrington vamos a ver le ponemos avanzar y seguimos en enero Dios mío a ver así que tenemos que mi siguiente equipo va a ser adivinen quién y otra vez es el Accrington es un chiste la verdad este aquí es un chiste el Accrington como que no sé le gusta mucho a friosar a lo mejor pero en fin a ver otra vez con el Accrington es la cuarta vez Dios mío le ponemos al DT la pregunta es por qué de repente por ahí el Accrington es un equipo que nadie quiere ir no le gusta el clima los estadios qué sé yo pero bueno así que friosar todavía está amigos jugando dirigiendo el Accrington por cuarta vez ya en su carrera como técnico en una campaña y ya creo que es su equipo número 9 así es vamos a ver este Real Málaga Barça B Escocia 6 7 ya así es equipo 9 para bueno obviamente hoy ya no pero sería como que creo que el 5 así es ya que dirigimos el Accrington por la cuarta vez ya a ver pero bueno a ver la pregunta es amigos quién será ahora sí el siguiente equipo para él para friosarro así que nos veremos como siempre a ver qué pasará en el siguiente mes de febrero 2018 veamos ok así que otra vez tenemos que al parecer a ver friosarro despedido ya sería la vez número 10 ahí está a ver la pregunta es otra vez con el Accrington eso lo veremos como siempre a continuación a ver firmar contrato y tenemos que oh otra vez amigos ahora me mandaron para Irlanda miren eso Irlanda qué sé yo la liga Air City cómo se dice League pero bueno a ver la pregunta es amigos quién debería escoger Irlanda el mejor creo que es puede ser de aquí el Derry City vamos a coger el Derry City dónde está aquí está y nada así que tengo un sueldo de 9000 por semana que está la verdad mejor que lo que ganaba en el Accrington y bueno así que hasta ahora a ver de lo que me acuerdo Real Madrid Málaga Barça B Escocia el Accrington cuatro veces hasta ahora una vez el otro equipo de Inglaterra y ahora tenemos al amigos el Derry City con Claudio Frío Sarro así es así que estamos ya en febrero 2018 así que bueno tenemos la verdad ya poco para avanzar pero en fin le hemos conocido en los siguientes partidos veamos a ver compañeros le ponemos aquí partida abandonarlo y ahora sí creo que voy a hacer otra vez despedido del juego del modo carrera ahí está le ponemos avanzar ya estamos en marzo 2018 y tenemos ahí está me despidieron del Derry City otra vez con Frío Sarro y te apuesta ahora que me envían otra vez al Accrington estoy seguro de eso a ver vamos a Accrington y otra vez amigos a ver bueno tal vez yo en Irlanda eso es lo bueno hasta ahora pero tengo la opción a ver del Limerick el Bohemian Cork City Brave Wonders cualquiera la verdad cualquiera a ver hermano ponte el de aquí que es el mejor creo el Cork City a ver y nada le ponemos que sí 12.000 de sueldo todas las verdad ofrecen también lo mismo de sueldo así que iría por este a ver en fin vamos a firmar así que sería mi equipo número 11 hasta ahora en este modo carrera y nada veremos cómo nos irá ahora sí en los siguientes partidos al parecer jugaría de repente unas dos veces más creo así es una creo que no porque ya creo que se acabó aquí la campaña así que no tenía razón para despedirme el equipo y bueno este creo que sí así que vamos a ver si es que me despide una vez más no lo creo pero bueno y nada veremos también ahora sí en el final de la temporada frente al Drogueda Drogueda ese equipo la verdad es raro Drogueda a ver y llegamos amigos hasta el final de la campaña creo que con el Cork City ya que ya no puedo más ya no tenemos mayo 2018 en este modo carrera con el bueno con el Cork City de Irlanda así que nada me quedé creo que en 11 equipos hasta ahora en este juego si por ahí de repente le paso la siguiente campaña voy a seguir normal seguir jugando con el Cork City hasta que me despidan otra vez pero bueno como ven aquí me despidieron hasta 11 veces en este juego solamente una campaña y este eso aquí era digamos el reto ahí está me quedé con el y gané la liga miren eso o sea es increíble que un técnico que se ha despidido hasta 10 veces sea la campeón de la liga entonces pasa eso solamente en liga más perdón en modo carrera con frío sarro pero bueno de verdad así que al final tenemos que frío sarro es campeón de la liga miren lo que dice el consejo que están feliz con mi desempeño pero si dice toda la temporada dios mío así que amigos llegamos así al final del video bueno pasamos a la segunda campaña también me despidieron 11 creo que 10 veces con el 4 veces con el Accrington Real Madrid a ver Málaga Barcelona que más Escocia Inglaterra una vez que no sea el Accrington un también digamos en Irlanda ya sería como 10 veces así que digamos que este equipo sería mi onceavo hasta ahora en este juego y llegamos así a la segunda campaña con el Cork City perdón por el ruido del tren que pasa por mi casa pero bueno al final creo que nada vamos a seguir normal como si nada en la segunda campaña así que tenemos que en este modo carrera nunca se termina hasta el 2031 básicamente ya que si te despiden no sé hasta mil veces vas a ir jugando el modo carrera más seguro es que te van a contactar otra vez con el Accrington pero bueno así que ahora sí llegamos al final del video y bueno me despido un saludo y hasta la próxima adiós un saludo Gracias.